Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de JunkPaint. En esta ocasión vamos a colocar una portada creada a mano en nuestro trabajo digital. Vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos que tener abierto nuestro archivo. Yo de nuevo voy a trabajar con el comité stalker. Como pueden ver, aquí yo ya tengo la portada, pero la voy a eliminar para decirles cómo se coloca. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Para volver a colocar mi hoja de cubierta, lo único que tengo que hacer es darle clic a este icono que dice agregar página. Donde dice tipo de objeto manga, lo colocamos en cubierta. Donde dice modo de color, colocamos a todo color. Y en posición ponemos fuente. Damos clic en ok. Se nos abre una nueva hoja. Como podemos darnos cuenta, vemos que se puso en el primer lugar. Cerramos. Y ahora sí empezamos a trabajar con nuestra portada. Yo aquí ya tengo escaneadas las portadas. Se las voy a mostrar. Este es el documento escaneado sin edición alguna. Es un dibujo trabajado en acuarela, en un sketchbook cualquiera. Ok. Luego en Photoshop le hice la edición como de color. Y le puse el nombre y mi nombre. Se nota que hay diferencia en el color. Porque la intención de mi portada era ser más fría. Y en escaneado salió más calidad. Y de nuevo en Photoshop lo único que hice fue recortarla bien, subirle los niveles un poco para que hubiera más contraste y los oscuros se vieran más oscuros. Y eso es todo lo que hice a la portada. Pero esta es una portada hecha a mano. Entonces para colocarla, obviamente yo quiero colocar esta, que es la que ya está terminada de editar. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro programa, ir a archivo, abrir y aquí buscamos nuestra portada. Una vez que la tengamos abierta, lo único que tenemos que hacer es irnos a editar, copiar, nos movemos a la pestaña de nuestra cubierta y de nuevo editar, pero ahora pegar. Vemos que quedó a la esquina. ¿Cómo hacemos para mover esto? Nos vamos a la barra de herramientas y seleccionamos la herramienta mover. Y la movemos hasta donde queremos que esté nuestra portada. Una vez que ya la hayamos movido con nuestra herramienta mover, nos vamos a seleccionar y transformar. O presionamos en el teclado control T. Y aquí empezamos a escalar nuestra portada hasta que quede al tamaño que nosotros queramos. Yo la voy a colocar dentro de los márgenes que me marca la hoja predeterminada. Nada más aquí, como pueden ver, se sale poquito, pero eso no importa. Lo importante es que no pase hasta acá. Y que mi nombre quede dentro del margen para a la hora de impresión que no vaya a salir cortado. Y también el nombre de la serie tiene que quedar dentro del margen. Entonces, damos clic en OK. De esta manera, nosotros ya hemos importado un archivo hecho a mano a nuestro trabajo digital. Damos en Guardar. Y esperamos a que guarde. Una vez que se haya guardado, podemos abrir nuestro diálogo de proyectos. Y vemos que nuestra portada ya ha sido creada. Como pueden ver, es muy fácil importar un archivo a nuestro proyecto digital. Esto es lo que tenemos que hacer para todo lo demás que queramos hacer. Si nosotros tenemos una hoja trabajada a mano, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva hoja. Dando clic aquí, ponerla en Página, en Escala de Grises y en OK. Se va a abrir y colocar nuestra imagen que ya hemos trabajado a mano. Y esa sería la forma de importar un archivo hasta nuestro proyecto. Recuerden que la portada es algo súper importante de nuestro cómic, nuestro manga. Porque, por ejemplo, si nosotros lo publicamos en una página donde se publiquen muchos cómics, lo primero que se va a ver va a ser nuestra portada. Y el nombre, claro. Entonces, tiene que ser una portada bastante llamativa para que desde ese momento la persona que lo vaya a leer se quede intrigado y quiera saber qué está pasando o qué va a pasar en la historia. En este caso, mi portada es algo simple porque la historia de Stalker no es un chonen ni un chojo. Entonces, es como, no sé, algo seinen, psicológico, pero no tanto. O sea, es una historia muy simple y muy leve. No es nada como del otro mundo. Entonces, pues ya si ustedes quieren crear una historia tipo shonen o chojo o seinen o gore, pues ya ustedes sabrán qué tipo de portada utilizar. Este video ha sido muy cortito, pero de verdad quería hacerlo porque es importante saber que si trabajas a mano, puedes importar tus archivos a tu proyecto digital y así poder trabajar. No porque trabajemos a mano, quiere decir que no podamos utilizar también lo digital o importar nuestras cosas a nuestro proyecto digital. En el próximo video vamos a tratar de ver las tramas para los fondos. Y así, espero este video haya sido de ayuda. Nos vemos luego.